Si señores, estamos aquí, estamos metiéndole un Unción Fight, se lo estamos metiendo a PES 2018, muy fácil, muy fácil, tutorial para ustedes, para toda esa gente que critica a PES, ¿vale? Os demuestro una vez más lo fácil que es tener todos los licenciados, no hagáis caso a las campañas, a las campañas publicitarias, no hagáis caso, los días antes de decir, que la otra vez estuve viendo un tal campaña que decía, pero le hacen falta las licenciarias y el juego es muy bonito, le damos un 8, no sé qué, para vuestra casa, amiguitos, mira que fácil, nos lo averiguamos, nos lo descargamos por USB y averiguar, averiguar, en la comunidad se dedica a esto, ¿vale? Fácil, fácil, mira cómo te metes, pero mientras tú te puedas estar tomándote tu Coca-Cola, estás viendo la tele, el móvil, lo que tú quieras, mientras esto se mete, esto se va metiendo ahí tranquilamente, no te interesa preocupar de nada más que se mete todo, y veréis que chulo va a quedar todo, va a quedar todo licenciado, amigos, y vaya a tener un juego realmente de furbo, de furbo, que no te interesa a nosotros, ¿vale? Y por ahí me dijeron que es que el FIFA 18 tiene los marcadores muy bonitos de que salen de la liga española, pero no tiene la Champions, venga, ¿ahora qué? Y nosotros si empezamos la Champions, ¿ahora qué? Como eso, una cosa por otra, ¿no? Pues sí, caramba, jugabilidad, pero la licencia totalmente mentira, porque ya os estoy demostrando cómo se meten todas las licencias, en nada y nada, nada más que trabaja en un puerto de UCB, boom, lo mete el UCB, y averiguado, esto lo vas a poner abajo, yo, incluso, mira, yo me lo bajo en el móvil, la UCB, ahí, yo lo cojo, si tranquilo, estáo, mi cama, me lo bajo en el móvil, por comodidad, lo copy móvil, meto los datos en el ordenador, y del ordenador lo paso al UCB, o directamente lo podía hacer del ordenador, agarro en el ordenador, pero yo, a ver, por lo que sea, no estoy en casa, digo, pues mira, estoy tomando una Coca-Cola, pues me lo bajo en el móvil, lo descomprimo en el móvil, extrae el documento, y ya está, y luego llevo a casa con el móvil, boom, lo enchufo al ordenador, y luego lo paso todo al pendrive, ¿vale?, y del pendrive lo paso por UCB, luego al P18, ¿vale?, o directamente, como he dicho, lo podíais bajar, todo en el ordenador, ¿vale?, lo llevo de una manera más fácil, por si estáis ocupados, no podáis, no tenéis tiempo, que es muy fácil, que esto es que no se tarda nada, mira, todo licenciado, a ver, la liga, hay algunas ligas que no están todavía del todo, ¿vale?, como la segunda de Italia, pero que ya mismo harán el Ocean Fire, para licenciar todos los escudos también, que yo incluso los podría hacer, porque esto es muy fácil, eso te va a PES logo, y en PES logo se van a todos lados, ¿vale?, ¿vale?, pero bueno, que eso ya mismo estará el Ocean Fire de la liga de la segunda italiana, ¿vale?, esto no tardará la comunidad en nada, ¿vale?, el Universo PES, que es donde yo no me los bajo, ¿vale?, es donde lo encontráis todos, ¿vale?, y luego tenéis a Angel Toro, que también se dedica a hacer esquí, bueno, mucha gente, tenéis a para cacha esquí, ¿vale?, esto lo ponéis fácilmente en Google Ads, ¿vale?, y aparecen los creadores de los kits, ¿vale?, y ya estáis, y esto ponéis Ocean Filler para PS4, o para ordenador, ¿vale?, para Xbox, lo siento, pero no se puede, porque claro, como tienen un trato a favor con FIFA, pues dirán, no, 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 que si no, PES vende, pero como os dije, luego los estadios salen muy guapos, se queda todo muy bonito, ¿eh?, se la ha consultado, mira qué bonito queda, es que está licenciado, ¿has visto, chaval?, está licenciado, pero la diferencia ya es que es que va a tener todo licenciado y encima va a tener fútbol real, que es lo que damos, mira, la segunda española, va a tener fútbol real, es decir, no va a tener esos pasos que tiene FIFA, yo critico a FIFA porque como he sido un consumidor de FIFA con mi vida, y he sido más que PES, y como me han vendido la mierda productos, pues digo lo que es la realidad, que FIFA vende el mismo producto, solo que te ha puesto unos marcadores, un bonito, lo han dado a este pasos a los cambios rápidos, pero luego, el fútbol es una basura, todo mecanizado, un juego como arcade, nada de fútbol real, mira, el Madrid, que bien, otra cosa que tiene PES muy buena, por ejemplo, vemos que Marcos Llorente no viene la cara, pero PES seguramente, que siempre lo hace, es que luego te viene el 0.2, y te vendrá actualización de nuevas caras, y te vienen 100 caras, que es lo que FIFA, por ejemplo, otra cosa que no hace, y otra cosa, FIFA escanea las caras, ¿vale?, que es muy fácil escanearla, pero no, esto lo hacen a mano, ¿sabes?, bueno, aquí para mostrar un vídeo más, que es muy fácil tenerlo todo licenciado, para una vez más demostraros que yo no hablo de estupidez, y que demuestra la cosa, ¿vale?, que es muy fácil, esto, como digo, es para PC4, ¿vale?, también hay kits mejores para esto, ordenador, un saludo, amigos, buen día.